Música Qué linda está la mañana, el que va a saludarle Venimos todos con vosotros y placer a visitarte El día en que se nació, nacieron todas las flores En la fila del botín, cantaron los ruiseñores Nadie está amaneciendo, y a la luz del dios Levantese de mañana, mira que ella amaneció Música De las estrellas del cielo, quisiera bajarle hoy Música Una es para saludarle, otra es para decirle adiós Música Para hacerle una corona, de la cabeza a los pies Música Entre calvines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser diario de sus almas, le venimos a cantar Música Celebremos con gusto, señor Este día de hacer tan brilloso En su llanto se encuentre gustoso Y tranquilo su piel corazón Y tranquilo su piel corazón Música Música Dime, dime, feliz en el mundo Música 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 Hola, hola amigos nuestros Los estoy saludando ya en este día 8 de julio del 2021 Y los estoy saludando desde acá El Quelital, Guadalcázar, San Luis Potosí Mi gente, porque vamos a estar acompañando En unos momentos más Al señor J. Isabel Ortiz Porque va a estar celebrando Su cumpleaños número 92 Mi gente, 92 años de vida Va a estar celebrando el señor J. Isabel Ortiz Y lo vamos a estar acompañando Hoy en este día Este, por aquí vamos a entrar a la capilla Porque va a haber una misa Donde van a agradecer Por esos 92 años de vida Y después nos vamos allá A lo que es la comida Por ahí en casa del señor Y por ahí va a haber música de barra Mi gente, así que acompáñenos No se lo pueden perder Y pues agradecer enormemente A la señora Juliana Quintero Y a la señora Sabina Quintero Por la invitación Para estar presentes Hoy en este día Aquí en el Quelital, Guadalcázar, San Luis Potosí En esta bonita fiesta mi gente Acompáñenos Aquí comenzamos ¡Gracias! 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 pero no no vienes ni se ven aquí ¿qué son? mi nieto, mi nieto mi nieto, ¿eh? mi nieto, ¿eh? mi nieto, ¿eh? mi nieto, mi nieto, ¿eh? por eso no está más de ruido de ellos, mi nieto, ¿eh? le vamos a dar gracias a Dios, por su momento, le vamos a dar gracias a Dios ¿yo? le vamos a dar gracias a Dios en la misa, por su nueve tres años el de arriba es el de abajo, es el de abajo, hasta que él diga hay otro especialista en el masaque a él le vamos a dar las gracias para que Dios lo conserve muchos años en compañía de sus hijos y de sus familiares, ¿eh? sean bienvenidos a la casa de Dios paz la luz del nuevo día venció la oscuridad que brille en nuestras almas la luz de la verdad vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría por el Señor por el Señor de la Eucaristía en la acción de gracias por lo que saben ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? 92 años 92 años en compañía de sus hijas, sus nietos, su familia le pedimos a la Virgen de Guadalupe que siga intercediendo a ustedes para que Dios le conserve a su padre muchos años más vamos a disponernos juntos a participar en esta acción de gracias pidiendo perdón a Dios nosotros Dios con Génesis primera lectura del libro del Génesis en aquellos días se le aseguró juda a José y le dijo con tu permiso Señor tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído no te enojes con tu siervo pues eres como un segundo faraón tu Señor nos preguntaste ¿quienes padre o algún hermano? nosotros te respondimos si tenemos un padre anciano con hijos con un hijo pequeño que le nació en su belleza como es el único que le dijeron de su madre pues el propio hermano ya murió tu padre lo ama y hermano entonces le quise a tus siervos tráigale para que lo vean con mis propios ojos pues si no viene su hermano menor con ustedes no lo volveré a recibir cuando regresamos a donde está a donde está a donde está nuestro padre tu siervo le refería le referimos lo que nos había dicho nuestro padre nos dijo vuelvan a ir contra en libres nosotros le dijimos no podemos volver menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros solo así volveríamos porque no podemos presentarnos ante el ministro de cara ahora si no va con nosotros nuestro hermano menor nuestro padre tu siervo nos dijo entonces ya saben que mi mujer metió unos hijos uno desapareció y ustedes me dijeron que una tienda se la había reunido y que ya no ha vuelto a ver ahora se lleva también a esto si le ocurre una desgracia que van a matar de los dos entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos que lo acompañaran que estuvieran de ahí nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos José se puso a llorar a gritos lo oyeron los egipcios y negó la noticia hasta la casa del faraón después le dijo a sus hermanos yo soy José mire todavía mi padre sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos José le dijo acértes se acercaron y con él continuó yo soy su hermano José a quienes ustedes vendieron en Egipto pero no se asusten ni se afligen por haberlo vendido pues Dios mandó a Egipto antes que a ustedes para salvar la vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por ese pan que nos dicen fruto de la tierra y del trabajo Amén. 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 Todos en paz, la celebración se termina. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las noves cantarán, las alabanzas al Cristo salvador. Por las mañanas las noves cantarán, las alabanzas al Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y por las mañanas las noves cantarán, las alabanzas al Cristo salvador. Y por las mañanas las noves cantarán, las alabanzas al Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Música Amigos nuestros, pues acabamos de salir de misa, porque el señor Isabel vino a dar gracias a Dios, por estos 92 añitos de vida que está cumpliendo el día de hoy, y ya nos vamos a la casa, porque ya tienen preparado la deliciosa comida, y luego por ahí va a haber también un chico de Vara, que va a estar acompañando al señor Isabel, para festejar a lo grande, sus 92 años de vida, y aquí viene ya toda la familia acompañando, los nietos, los nietos, las hijas, y toda la familia que viene acompañando, el día de hoy, desde el que elital, para la casa de San Luis Potosí, acompáñenos mi gente, porque esto, esto continúa, Para la casa de San Luis Potosí, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A la casa del señor Isabel Y mírenlo nomás Bien macizo el señor 92 años de vida Y bien macizo el señor hombre Por aquí nos estaba comentando Que él caminaba ¿Cuánto caminaba usted amigo? No, pues medio kilómetro para allá en la mañana Y medio para acá en la tarde ¿Medio kilómetro? Sí, un kilómetro Medio kilómetro en la mañana y medio kilómetro en la tarde No, hasta hecha la casa No, yo le sigo a mi chacho Hace un poco Tanté aguantar a mi tierra Allá me laboren Y a descansar Sí, es media hora Media hora caminando Tanté aguantar media hora caminando el señor Muy bien No, pues nos vamos a acercar a su casa Porque por ahí está preparada toda la comida Y pues la fiesta sigue Porque hay que celebrar en lo grande Estos 92 años de vida Gracias Por aquí lo vienen acompañando Sus hijas Una de sus hijas ¿Cómo se llama usted señora? María Ortiz Maldonado La señora María Ortiz Maldonado Una de las hijas del señor Isabel Que por aquí lo vienen acompañando Y por acá viene su otra hija Alejandrina 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 Acompañando al señor el día de hoy Porque está de manteles largos Aquí en el Quelital Guadalcázar San Luis Potosí 92 años de vida Mi gente La verdad que no es fácil Para llegar a esa edad Y el señor Se ve como si nada Un rato de música Este grandioso día Un rato de música Un rato de música Un rato de música Y pues por aquí nos están llegando ya los solicitaciones Para el cumpleañero del día de hoy María Ortiz Maldonado Nos dice muchas felicidades Muchas felicidades El día de hoy Para el señor Isabel Están en los deles largos Porque está cumpliendo 92 años de vida Gracias por ver Gracias por ver Aquí está la mamá La abuelita Yuliana Quintero Por aquí tenemos a la abuelita De una de las patrocinadoras Yuliana Quintero Mándale saludos a su nieta Toda la gente que esté por allá En la unión americana La están viendo Mándale saludos Todos mis hijos que están por allá Mi hija Esperanza Quintero Para Esperanza Quintero Para toda su familia Para Luis Quintero Y su familia Para Polonia Quintero Para Polonia Quintero Yazar Quintero Y todos Mi yerno Para su yerno Giovanni Para Giovanni Aldaco Serpio Aldaco Serpio Aldaco Les mando un saludo Para todos ellos Muchos saludos Hasta la unión americana Sí De parte de la señora María María Desde acá Desde el Kelital Y especialmente Para Juliana Que pues ella Logro Hacer todo este festejo Para mi papá Que le doy gracias Pues agradecer enormemente A Juliana Quintero Porque hizo posible Esta bonita fiesta Esta grandiosa fiesta De cumpleaños Para festejar al señor Isabel Pues agradecerle enormemente Y enviarle saludos Y enviarle saludos cordiales Hasta la unión americana Y pues claro Agradecer porque fue Una de las patrocinadoras Del canal Para estar presentes El día de hoy En esta fiesta Y pues por acá Está otra de las hijas Del señor Mándele saludos A su familia Señora No pues Saludos para todos Para mi esposo Mis hijos Y mi nuera Y mis nietos Que practican en Houston Texas Y que pues también Ellos pusieron Su granito de arena Para hacer este evento Para mi papá Muy agradecidos Con ellos Con mis sobrinos Que pues si no Se hubiera sido por ellos No hubiera habido nada ¿Verdad? Tal vez hubiera habido Pero no igual Como la hicieron ellos En grande Saludos para todos ellos Mis sobrinos Y mis hijos Mi esposo Mi nuera Y mis nietos Y este Y pues si Darles también las gracias Por Por el Lo que Lo que hicieron posible Ellos En este evento Todos Unidos Hemos realizado Este evento Pues agradecer enormemente A toda la familia Que hizo posible Esta bonita fiesta Todos unidos En familia Lograron posible Que se llevara a cabo Esta grandiosa fiesta A lo grande Porque por aquí Un ratito más Van a llegar Los guapanderos Música de vara Porque Van a estar acompañando Aquí al señor Para festejar a lo grande Por mi parte Gracias a todos Mis hijos Mis sobrinos Y pues A seguir adelante Con el evento Que gracias a ellos Hemos realizado aquí Poquito de aquí Poquito de allá Pero se hizo Realidad Lo que ellos querían Y pues Por mi parte Saludos para todos Mi nombre es Alejandrina Ortiz Hija de Mi papá J. Isabel Ortiz Saludos para toda su familia Señora Sí Por aquí nos acaba de llegar Un mensaje de Janina Caloca Le está deseando Muchas felicidades A su abuelito Dice muchas felicidades Abuelo De parte de la familia Quintero Caloca Pues siguen llegando Las felicitaciones Para el señor ¿Nos dice que ella se muera? Sí Pues aquí la está viendo En vivo Mándale un saludo No Pues gracias También a ella Porque pues ella fue La que encabezó Todo esto Con mis hijos Y muchísimas gracias Por lo que Le doy a ella Pues el agradecimiento Es enorme No esperábamos Nosotros Esta fiesta Únicamente Ella Fue la encabezada Con mi hermana Y pues gracias Les doy gracias A ella Pues a pasársela bonito Hoy en este día A festejar a lo grande Eban Sánchez Nos dice Feliz cumpleaños Que cumpla muchos años más Que Dios lo llene De bendiciones Pues ahí están Las felicitaciones Para el señor De parte de Eban y Sánchez Siguen y siguen Saliendo los saludos Y las felicitaciones Para el cumpleañero El día de hoy No, pero a mí No, pero a mí Lo que me regreso Lo que me regreso Es de las gracias A mis nietos Que estoy aquí Por ellos Que estoy festejando Porque el unión de ellos Están por allá El agradecimiento enorme El agradecimiento enorme Para todos sus nietos Que están allá En la Unión Americana Que hicieron posible Para sus nietos y nietas Y para toda su familia Que está por allá En la Unión Americana El cordial saludo Y el agradecimiento enorme El agradecimiento A todos ellos Y sus padres De ellos Que están lejos Para que vengan Desde aquí Les mandamos un saludo Y un fuerte abrazo A la Unión Americana A seguir pasándosela bonito Y aquí agradezco A mis hijas Que han hecho El trabajo De que a ellas les corresponde O sea Gracias a mis hijos De ellas por allá Ella y ella Entonces es que ellos Que vengan por allá Gracias a todos ellos Ortiz Esperanza Nos dice Muchas felicidades Para mi abuelo Que se la pase muy feliz Le está deseando Muchas felicidades Ortiz Esperanza Su nieta Mi nieta sí Todo mi nieta Y todo lo bueno Gracias a ellos Acá está la mesa De los postres Pues en un rato más Por ahí Todos los invitados Van a estar disfrutando El día de hoy De esos dulces De esos postres Que se ven por aquí Pues por acá Están los invitados Del día de hoy Que van a estar acompañando Al señor Para celebrar Lo grande Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Bueno, nos metimos hasta la cocina Llegamos hasta la cocina Porque acá está la comidita Lo que van a estar disfrutando el día de hoy Todos los invitados en esta grandiosa fiesta Del señor Isabel Porque pues está cumpliendo 92 años de vida Y hay que festejarlo a lo grande Miren nomás Las hieleras con toda la comida Por aquí el tradicional picadillo Se ve riquísimo ese picadillo Habrá que probarlo La sopita de arroz que no podía faltar Y sigue más comida Por acá me parece que hay asado Tradicional asado Por aquí han dañado las señoras Encargadas de Pues de aquí de organizar Todo aquí en la cocina Para repartir toda la comida Servir y pues Para hacer que todo se vea a la perfección Hoy en este día En esta fiesta de cumpleaños Pablo Quintero Nos dice muchas felicidades Para mi abuelo Isabel Que se la pase muy feliz En su cumpleaños Que Dios le dé muchos años más de vida Ahorita le vamos a hacer llegar Las felicitaciones A tu abuelito Pablo Quintero Señora Su nombre Algún saludo que tenga señora Para su familia Que se encuentre por allá En la Unión Americana Que estén lejos Que estén Lejos de usted No Para mi abuelo Isabel Muchas felicidades Para don Isabel Déjenle sus felicitaciones Por acá tenemos otra señora También encargada aquí de la cocina Su nombre señora Gloria Alejandra Salazar Algún saludo que tenga Para sus familiares Que estén lejos Que estén fuera Para mi hijo Que está en Atlanta Y para mis hijas En Monterrey Para sus hijos Que se encuentran por allá En Atlanta Ajá Y sus hijas Que están allá en Monterrey Ajá Denle el nombre De sus hijos Lázaro Maldonado Salazar Para Lázaro Maldonado Mi familia Y para su familia Que están por allá En Atlanta Ajá Y Magali Karina Este Que está en Monterrey Y su esposo es Dardo Magali Ajá Magali Karina Que está por allá En Monterrey Ajá Y para su esposo Y para toda su familia Ajá Y para María Liliana Para María Liliana También claro que sí El cordial saludo Y un fuerte abrazo Si no luego se chipila Ajá Pues desde este lugar Desde el que le tal Le vamos a mandar El cordial saludo Para toda su familia Que está por allá En la Unión Americana En Atlanta Y los que están también Por allá En Monterrey Saludos cordiales Pues bueno mi gente Seguimos Seguimos en esta fiesta Disfrutando De esta fiesta De cumpleaños Número 92 Del señor J. Isabel Acompáñenos Porque esto Esto continúa Mi gente Esto apenas comienza Esto es lo que se está viviendo Por acá en el quelital Mi gente En esta bonita fiesta Toda esta gente bonita Por acá del quelital Sigue y sigue llegando Los invitados El día de hoy Para acompañar al señor Que está de manteles largos Mi gente Acompáñenos Porque esto También va comenzando En un ratito más Van a estar presentes Por ahí Los guapangueros Música de vara Para complacer A toda esta gente bonita Con sus temas Con sus éxitos Música de vara La tradicional barbacoa Que no podía Faltar hoy en este día Porque pues están festejando A lo grande Al señor Ya 92 años de vida Ándale A ver amigazo Un saludo que tengo Para su familia Que esté afuera No pues Nomás de que se la pasen bien Y le echen ganas Lo están viendo Totalmente en vivo Si oiga Mándale saludos Si tiene por allá Familia en la Unión Americana O en cualquier otra parte Si no Si tenemos Un hermano allá Al otro lado Mándale saludos Aquí lo van a ver Ahí lo van a ver Si No pues nomás de que le echen ganas Mi hermano allá Mi tío ¿Cuál es el nombre De su hermano? José Luis Úñiga José Luis Úñiga ¿Y su tío? Tomás Úñiga Tomás Úñiga Para José Luis Úñiga Y Tomás Úñiga Pues que se la pasen Muy bien también A ellos por allá Donde anden Andrés Chambiando Porque pues Hay que trabajar Para poder realizar Estas grandiosas fiestas Acá En el rancho Por acá En el Quelital Pues a veces La familia Se tiene que ir Por allá afuera A trabajar Y pues a este lugar Les hacemos llegar Un cordial saludo Y un fuerte abrazo Por aquí en un ratito más Vamos a estar destapando Es el mito Que se tiene La delisiva Caballacua de Red Vamos a ir a matar Miren 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 listo bueno, llegó el momento llegó la hora de destapar ese pocito que tenían por ahí porque los invitados ya traen hambre ya es tarde y quieren disfrutar de esa deliciosa barbacoa que preparan por acá en el calital por acá los amigazos ya andan destapando ese pocito para buscar esa barbacoa de res apenas le destaparon y vieran que olorcito se vino sabroso por acá también está otro de los bisnietos un saludo que tenga mi amigo saludos para todos los de allá planta lloria policía polo quintero sabina quintero julio quintero luis quintero pelón quintero toda la raza de allá que está apoyando para que este evento se mostró la lluna para toda la familia que está por allá en la planta lloria para julio quintero para sabio quintero para toda la familia que pues hizo posible realizar la fiesta al abuelito al papá de los pollitos para que se salga para que no se metan la gana miren nomás como se ve esa deliciosa barbacoa mi gente salió deshaciéndose los huesos se zafan solitos y vieran que olorcito se vino creo que ya están remedio las pruebas ya las pruebas ya las tres las tres no, tarda porque más o menos si te ha de la gente si, se va a ver como dos o meidras ya pero ya te viste ni más si, si cuando estás llegando ¿sí, no? si, 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 si no, a ver, no sé más ahorita en un rato por ahí va a hablar música ¿no, mi gente? si, si un rato ¿sí, si? un rato más ¿qué, qué, qué, qué música viene? este este busqué vara pero no puedo confiar ¿no? de cerritos de cerritos de los pangueres de cerritos de los pangueres de cerritos un ratito más un ratito más por aquí van a estar acompañándonos acompañando al señor en esta grandiosa vía está aquí en el hospital de cerritos de los pangueres de cerritos de cerritos de los pangueres de cerritos tres Música 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 Miren nomás de lo que se la perdieron Música 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 te fueras y le festejan agradecidos porque despierta reynaldo hernández que está en brain texas le enviamos un cordial saludo hasta allá un saludo que tenga amigo un saludo a lazaro maldonado a lazar que se encuentra en la planta yorka y que me mande unos billetes porque estoy seco que mande unos billetes billetes verdes porque mire, estoy seco porque los amigazos andan secos que los mande muy caliente porque estoy seco bueno, vale, gracias vale, sigaselo pasando bonito en fin le digo por terminar que disfrutemos muy bien la vida aunque se torne un poco sufrida por estar vivo hay que festejar teniendo en cuenta que va a acabar nuestra existencia llena de empaños si hicimos bienes, si hicimos daños de todas formas hay que partir mas hoy se trata de divertir feliz cumpleaños, feliz cumpleaños quiero decirle, hoy en su día recibe el canto con alegría que cumple, cumple, cumple pasaje veré tu gana, feliz cumpleaños quiero decirle, hoy en su día recibe el canto con alegría que cumple, cumple, cumple pasaje no, yo en su día ¡Gracias! 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 Por acá está el festejado, acompañado de su familia y amigos, disfrutando de este día tan especial con la música de los guapangueros de Cerritos y Río Verde. ¡Ven a escondernos los primeros! ... y suvia mirar en su vive y su latino ¡Amaster te le felicito! ¡Aquí con tus compañeros le dicen sus guapaneros covid-19! No, pero ya va a estar teniendo Para mirar, para oír, para oír Y aparte, ya no oye muy bien Y lo que vivimos en toda Queriendo a los admiradores Ante los espectadores Quiero hablar de Superstorm Quiero hablar de Superstorm Quiero saludar porque puedo Su familia me permite Quiero que la felicite Y porque siempre soy yo Esta grabación la tengo Para amarle a su persona Si es carnal Esa salicia zona Yo le deseo para bien Que lo disfrute muy bien Que lo disfrute muy bien Que lo disfrute muy bien Por acá están los amigazos Que se encargaron de echar la barbacoa ¿Ustedes la echaron? Si ¿Ya la probaron? Un ratito más Ya la hubieran probado Para ver como les quedó Ya la hubieran probado ¿Se va a acabar? No, aquí también tenemos ¿Hay suficiente? Si hay suficiente Más o menos Muy bien Hay que disfrutar de la fiesta Si un ratito La fiesta grande El señor Isabel Sus 92 años de edad ¿Algún saludo que tenga amigo? Vamos a saludar para los de Atlanta Para todos los hermanos Que se encuentran allá Un saludo para todos Para todos los que se encuentran allá en Atlanta Si, ahí son mis hermanos ¿Quiénes son sus hermanos? Ah, tenemos tres hermanos Y una hermana A ver pues Y otros parientes que están allá ¿Cómo se llaman sus hermanos? Se llaman yo José Luis y Apolonio José Luis, Apolonio Sí Y Elgada Astuñada Sabina Y la hermana Esperanza Muy bien Que se saludo hasta Atlanta Saludos para ellos Muy bien Bueno, síganselo pasando bonito Acá acaban de llegar otros amigazos Acompañar al señor En el día de hoy En esta fiesta Muy caliente Muy caliente Muy caliente Pues siguen, siguen llegando los invitados Para acompañar al señor don Isabel Hoy en esta grandiosa fiesta Está celebrando Está celebrando 92 años de vida Está celebrando Ni más ni menos Que con la música De los compañeros De los cer alimentos De los cerritos Y recuerde San Francisco Ahí Sí ¡Papáñate! ¡Con la música! ¡Gracias por ver el video! 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 Como le dije esta vez, el dolor ha sido el que litera. 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 Hoy en este día se puede mantenerles largos, que se la pase lo mejor. Que Diosito nos lo deje muchos, pero muchos años más. Y claro, agradecer enormemente a Yuli Quintero y a Xavi Quintero por patrocinar al canal. Y a Yuli Quintero por hacer posible que hoy en este día estuviéramos presentes en tan grandioso evento. Gente, esto continúa porque esto se está poniendo lo mejor con la música de los guapangueros de Río Verde y Cerrito de San Luis Potosí. Yuli Quintero por patrocinar al canal. 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 Esto de si me permito, esto de si me permito No quiero sonar mendiche, si no lo saben Está chiquito, arrepéguenme la chicha Gracias por ver el video 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 Adiós 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 Donde Adiós 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 Adiós